Y entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo que el camino de la grandeza es el servicio, que para ser el primero tenemos que ser el último, el servidor de todos. O sea que la pretensión de ser tomado en cuenta, o como dice Jesús, de ser el primero, pues no es necesariamente algo malo, a lo mejor hasta es natural. Sin embargo, es indispensable clarificar el modo, lo propio del discípulo de Jesús, queridos hermanos, es servir a todos, sin excepciones convenencieras, sin caer en servilismos ni servidumbres, todos nos servimos como hermanos. El servicio es el camino de la felicidad, en cambio la ambición lleva al fracaso. Es tarea nuestra, queridos hermanos, trabajar en favor de ese reino de justicia, de santidad, de amor, de paz, de verdad, de vida. Por eso, entre otras cosas, es urgente generar una cultura de la vida en sentido integral, vida digna para todos, que contrarreste la cultura de la muerte. Hagamos conciencia de que aspiraremos a un cambio de sociedad cuando sepamos acoger al otro, al hermano, desde antes de nacer, y luego cuidar y educar a las próximas generaciones. Como sociedad, desafortunadamente nos hemos deshumanizado. Cuando una madre es capaz de matar a su propio hijo, que lleva en su seno, en sus entrañas, ¿qué podemos esperar? O cuando las leyes de una nación no defienden la vida, sino que están a favor de la muerte, del más inocente e indefenso, ¿qué más podremos esperar? ¿Qué mensaje estamos dando a la sociedad?